Todo listo. Se da la partida de la quinta, justo al partir, ha caído el jinete del número 5, Inís, del aprendiz, Fabiño Villa. Salió disparada, Cleopatra a tomar la punta. A su costado se ubica segundo, Barón Gitano. En el tercer puesto, Marcha Caskina, cuarto Luchales. En el quinto lugar, Sanchainer. Sexto se ubica Garlin. Ingresaron a los últimos 600. Cleopatra es la que marcha en la punta, segunda Caskina. En el tercer puesto, Barón Gitano. En el cuarto lugar, Luchales. En el quinto lugar, Sanchainer. En el sexto lugar, Primol. Últimos 400, Cleopatra marcha en la punta. A su costado, Caskina. Luego se ubica por fuera, Barón Gitano con Sanchainer. Y Luchales que ha comenzado a asomar por el medio. Faltando 200, ha dominado Caskina. Caskina quedó en la punta, segundo Barón Gitano y tercero Luchales. Faltan 50, Caskina en la punta, Luchales pasa al segundo lugar. Caskina, primera, segundo Luchales, llegan a la meta. Tercero en una misma línea. La línea remata, Cleopatra junto con Barón Gitano. Encima finaliza Garlin. Más atrás remata Sanchainer. Gana la quinta carrera del programa. El número 6, Caskina, con Eric Arevalo.